¡Vamos, chicas! En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos Pueden más que lo que digan Todos los demás Prohibido esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor En carne viva el corazón Prohibido nuestro amor Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber temer Por un amor En carne viva el corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Señor y Sofía Pacharo Silvina Escudero La última pareja que han bailado aquí Este adagio de Navila Vamos a ver Que dice el jurado en una noche caliente Porque se va una pareja parecida En el puntaje ¡Moto Mel! ¡Moto Mel! La moto número uno en Argentina Con más de 60 módulos de producción nacional Que te presenta el espectacular Cuatriciclo Pitbull 200 Que tiene un potente motor De 200 centímetros cúbicos Debería terminar pegando una piña Moderno diseño Suspensión reforzada Y freno a disco Anticipate al verano Con Motomel Que te ofrece Toda la gama de repuestos Y accesorios garantizados En todo el país Porque es la empresa Número uno en garantía No se rían Porque no lo vamos a sacar más ¡Es grupo! Garantía y postventa Motomel Es industria argentina Elegí la tuya En motomel.com.ar Seguinos en Twitter Y Facebook ¡Moto Mel! ¡Moto Mel! ¡Mota pegan en la cabeza! Mejor, dejale el casco Así lo invoco perfecto Señores Motomel Presenta el puntaje Para Silvina Escudero Para Sofía Pachano Votación de la señora Carmen Barbieri Silvina, Sofía, Ariel Buenas noches Hola Se nota que trabajan bastante Dos bailarinas excelentes Demostraron sus posiciones O sea, la vez Todo bien Pero no me mató ¿Qué pasa? Lo que pasa Que yo pido más De esta pareja Perdonen Pero cada vez más Y cada vez más Saben los que la admiro Y a las dos Y como me gustan Interpretaron bien La corio bien Pero nada más Que bien para mí Hoy Así que Siete Señores Arrancaron con un siete Señores Siete hasta acá En noche de sentencia Hoy vamos a conocer En un instante Nada más El voto secreto De Aníbal Pachano Votación del señor Flavio Mendoza Tiene cara seria También Flavio Silvina Sofía Y Ariel ¿Cómo están? Bueno a ver Voy a empezar por Ariel Me parece que sos Uno de los coreógrafos Mejores que hay Pero pasa algo Con la pareja No sé qué es De verdad No sé Pero vimos el mismo elemento Que usó Hernán Y Noelia Y no No me flashean Cuando busco Quiero decir algo De las dos Silvina Sos increíble Cómo bailás Pero no lo estás Mostrándose Peque capaz Que la dupla De las mujeres Yo te quiero decir Algo que lo digo Desde que empezó El certamen El haber aceptado Bailar este año Con mi hermana Y ahora con Sofi Para mí es un desafío Es súper difícil Flavio Lo entiendo Te veo Son los trucos Te cuento Es terrible Un agallo Yo podría hacer Un montón de cosas Aéreas Trucos Caídas Y seguro Sofi también Pero digo No lo podemos hacer Porque nos falta el hombre Entonces es Súper complicado Eso Es terrible Es terrible Es lo que tienen que tratar De encontrar como trío De encontrar justamente Buscar lo que falta ¿Sí? O capaz que utilizando Por ahí el elemento Torciéndolo o algo Podrían como colgarse Un poco más Y en el caso de Sofía Me parece que Sofía Con respecto al año pasado A este Estás pero Pero totalmente Con el alivido arriba Como artista Estás re bien Porque estás re bien Pero para ser justos Por lo que siento Cuando las veo No es lo que quiero ver Porque te veo A vos separada Y te veo girar increíblemente Te veo a vos por separado Y también me gusta Ariel me encanta Pero cuando se conjugan Las tres cosas No me convence No me convence Y lo lamento chicos Pero no sé Seis Señores Trece hasta acá Votación de la señora Moria Kazan Chicas Muy bienvenidas a la pista Junto con el coach ¿Qué me pasa? A mí me parecen Fantásticas las dos Siempre lo dije Hubo un momento Que ustedes hicieron Una gran simbio Una gran química Que tuvieron Que explotaron Y después entraron Una mesetita Que nunca más Se potenciaron Al contrario La pareja empezó Como a devaluarse Viste que empezó Como a perder algo Que supongo Que ustedes lo sentirán Porque si hay algo Que tiene un artista Es sensibilidad Y eso se siente Enseguida Hay una cosa Que no alcanza A encajar No sé por qué No sé Veo la mejor buena voluntad De parte de ustedes De parte del coach Ni hablar todo Lo que le ponen a esto A este certamen Pero no alcanzan A potenciarse en la pista Entonces lo que se ve Es como un híbrido No hay sensualidad Hay técnica Pero como una cosa Desabrida Y saben que este Es un show De carisma también Si hablamos de virtuosismo No podría haber ganado La mole Y gente que de pronto Está acá Tito arrasando Que no sabe dar un paso Y sin embargo Es otra cosa Lo que estamos buscando En esta pareja Es saber si logran Un punto Sacarse todas estas cosas Además está bien Que necesiten devoluciones Pero sacarte esas cosas Que nos decimos nosotros Y empezar a funcionar Cero prejuicio Cero prejuicio De que es difícil La mujer Todo Largarse como se largaron En un momento Las performances anteriores Que algo pasó Que lucieran No están teniendo luz Chicas Y esto es Es una pena Este es mi puntaje Seis Señores Diez y nueve Hasta acá Votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches Silvina Sofía y Ariel Bienvenidos a la pista A mí Obviamente Voy a hacer una diferencia Que es justa Dos mujeres No es lo mismo Que un hombre y una mujer En fuerza En desplazamiento Y demás También coincido Y puedo coincidir Con mis compañeros En que tal vez Ariel Hay que encontrar Una manera De cómo moverlas En el espacio O cómo Desplazarlas Pero si no Estamos poniendo Todo sobre Dos bailarinas Que están Siendo cada una Por separado O han mostrado Virtuosismo En distintos momentos O en distintos lugares Y entonces estamos Desdibujando Una cosa que Me parece Que no era El objetivo Igualmente Para mí La diferencia Me parece Que fue sentido Que hoy Estaban mucho Más involucradas Que en otro momento Y que tienen Esa cosa Que si sacan Esas actrices O esa cosa De polenta Van a mejorar Mucho más Igual Al lado De otras parejas Me parecieron Mucho mejores Señores Ahí está el voto Aníbal Enseguidita Lo vamos a conocer Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches Participantes Bueno En general Comparto todo Lo que dicen Mis compañeros Son dos excelentes Artistas Por ahí Nos están congeniando En esta etapa Del certamen Como técnica No tengo nada Para decirles Por ahí No me transmitieron Por ahí No me creí mucho El cuentito No creí El cuento de amor La historia Que vendieron Chicas No estuvo horrible Ni tremendo Pero no fue lo que me gustó Cuatro Señores Quiero decirles Que tienen Veintitrés puntos Y mirando todo Como queda Es el Segundo puntaje Más bajo En esta En esta ronda De Adagio De Adagio De novela Igual yo estoy de acuerdo Con el jurado En lo que están diciendo Porque Es muy evidente Y a mi me pasa lo mismo Yo cuando A ver Me encanta bailar con Sofí Me encantaba bailar con mi hermana Pero la verdad Que cuando No sé Veo que están Con los bailarines Ensayando Y la verdad Es un placer Tener un bailarín Porque tiene la energía Necesaria Por algo se baila También hombre y mujer Tiene la energía Tiene la altura Los trucos Es completamente Yo entiendo lo que dicen La verdad Que estoy de acuerdo Con ustedes Más No Vamos a dar Siempre lo mejor Vamos a tratar De hacer lo mejor Pero No estamos Tal vez Mirá Para hacer borrón Ya que van a ir Para mi tienen que buscarlo Por otro lado Olvídate del hombre Olvídate del bongo Y olvídense de nosotros Y hagan Lo que tengan que hacer En el cambio Que les queda En el poco tiempo Ahora no vamos a poder Cambiar nada Porque ya viene Pero bueno Busquenle Lo que tienen Buscaremos Además la interpretación Por ahí ahora Porque la realidad Que ponemos lo mejor Pero es muy difícil Sacarse el miedito El miedito Que les va a hacer La performance Que se les nota Que siempre están temerosas Y eso es un mochilón Sacarse el miedo Libre Desprejuiciada Bueno Divérense Y pasen la bomba Si cada uno Lo hace bárbaro En otros estados Bárbaro Bueno Muchas gracias a todos Y bueno Ahora iremos a la sentencia Un segundito Quiero agradecerle A la Fundación Huésped Recién salió el capítulo En el que participé Volver al ruedo Estoy muy feliz De colaborar Con la Fundación Por una lucha De algo que nos tocó A mí y a mi familia Pero que lo miramos Con otros ojos Como Bueno Nos tocó esto en la vida Y seguimos O no papá Gracias papá Por participar En la Fundación Huésped Muy bien Bueno gracias Quedan Esperando el voto secreto Está complicado Ahora necesitamos un hombre No bailás con nosotras Yo después Olvídate Un día voy a pelar Y va a ser impresionante Nunca nunca peleé Acá en público Porque yo sé bailar Acá me subestiman Bueno 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 Teneme fe Teneme fe Yo un día voy a mostrar Lo que soy como bailarín No lo que soy como bailarín